Música Para mí la universidad significa una nueva oportunidad de futuro. Un lugar donde avanzar en mi vida formativa, en donde aprender cosas nuevas y a las direcciones dedicadas a lo que a mí me gusta. Me ha dado independencia y también significa el poder desarrollarme intelectualmente, personalmente. Ampliar la madurez de mi alma como persona. Mis compañeros con los que he conocido aquí en la universidad me han dado pie a vivir muchas aventuras, como yo digo. Estoy como pez en el agua. Música Para mí ser universitario ha representado tener mucho más nivel de independencia, porque he tenido muchas más, he podido ser mucho más libre, he podido realizar muchas más cosas solo. Y aquí en la universidad tengo mayor libertad. La universidad te hace cambiar tu punto de vista completamente. Cosas que antes considerabas importantes, ahora las dejas a un lado y ves como realmente eres. Te empiezas a aprender sobre ti mismo, empiezas a educarte a ti mismo. Sí que es verdad que tengo nuevos amigos, he tenido nuevas experiencias, muy buenas. Y resulta que positivamente este año al menos ha sido un año genial con respecto a mis compañeros. Lo que buscan es que busquemos nuestros propios recursos. Es un ambiente controlado en el que puedes cometer errores, pero en el que aprendes cómo vas a tener que desenvolverte con tu discapacidad y tus dificultades en el mundo laboral y en el mundo de fuera. Creo que va a ser más de las mejores formaciones que he podido recibir, ya no solo a nivel estudiantil, sino lo que es a nivel personal. Digamos como que estamos mejor preparados para poder afrontar una situación profesional que pueda surgir de aquí a un mes. Estoy muy contento porque me ha aportado todo lo que yo necesitaba. Pues mis planes de futuro son trabajar con la fisioterapeuta, me gustaría montar un negocio propio. Me motiva mucho trabajar para personas con mínimas circunstancias, con discapacidades. Me gustaría ser historiador. En octubre comenzaré el máster en dirección de proyectos informáticos. Seguir estudiando y a la vez intentar trabajar. Quería hacer un máster. Quiero graduar, me quiero ir fuera a estudiar, si se puede. En tercer o cuarto año de carrera me quiero ir a Estados Unidos y empezar ahí una vida, como cualquier chica normal. Pero para cualquier alumno que quiera venir a la universidad, yo le diría que es una aventura única, mágica, que la disfrute. Es verdad que siempre da un poco de respeto, es la universidad, te lo imaginas todo como muy a lo grande, pero siempre tienes gente que te ayuda, que te apoya. La universidad hoy en día es bastante accesible para todas las personas, ya no solo para las personas que viven una discapacidad, sino para las que tenemos también. No lo dejen a las primeras de cambio. Que fueran valientes, que se enfrentaran a la universidad sin miedos. Salime, leche va a durar la vida. No se agunda porque digamos que lo más difícil ya ha pasado por ella. Así que sí, asusta, es verdad, pero eso es el primer día, ya el siguiente día estás como un perro por tu casa. Y también pues que sean valientes a la hora de hablar con los docentes, que pidan apoyo, ayuda, toda la necesaria. Adelante con mayúsculas y en las miraciones. Que sobre todo se apoyen mucho en la unidad de discapacidad. Siempre que te sigue adelante, porque al igual que hay mil chicos igual que tú, que están en la universidad, por qué tú vas a ser diferente, no tiene por qué.